Llevando entre sus alas esperanza, al desierto se internan a buscar al migrante hermano que queda extraviado en su lucha del norte cruzar al migrante hermano que queda extraviado en las águilas listas pa' ayudar y desde california hasta arizona, venga águilas De california viajan hasta arizona, llegando a ajo descansan y esperar a tres grandes fundadores, fuertes emprendedores que a las águilas dieron fundación y buscando en el desierto le llevan algo cierto a la madre que a su hijo perdió Tardieros, campesinos, constructores, todos unidos y de corazón ¿A quién te da el llamado? ¿De quién desesperado? Los busca y quiere información de aquel que se ha marchado por un sueño anhelado pero que del desierto no salió Águilas, águilas Volando en el desierto enfrentada al invierno El migrante hermano que muere abandonado Pero ellos a las familias llevan tranquilidad Santo Torillo Romo proteja a todos los migrantes Y cuide mucho a las águilas del desierto Ánimo amigos Son jornadas tan duras caminando Niños no saben lo que les sufrirán Su ayuda la han brindado Y vidas han salvado A quienes no lo puede cruzar El desierto es despiadado Huesos han encontrado Hay miles sin identificar La distancia es realmente dolorosa La cortan cuando logran llevar Los restos que el desierto dejó de aquellos sueños Que muchos no logran alcanzar Águilas del desierto Son ángeles que al viento Sus alas despliegan pa' ayudar Águilas Águilas Volando en el desierto Quieren que el mundo entero No haya más fronteras Ni leyes ni banderas Y todos como hermanos Nos podamos mirar Llevando entre sus alas esperanza ¡Nos vemos en el desierto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.